Médico infectólogo, magíster en epidemiología y coordinador nacional sobre estudios del COVID-19 para la OMS. Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo está usted? Muy preocupado porque por todas partes dicen que puede venir una tercera ola de coronavirus, pero parece que nadie se lo toma en serio. ¿Usted mira los videos de las playas de Santa Marta y de Barranquilla y lo que fue aquel, este fin de semana que acaba de concurrir con dos y medio millones de automóviles en todo el país y dice aquí no está pasando nada, doctor Moreno, Álvarez Moreno. ¿Podemos estar tan tranquilos? No, definitivamente no. Digamos que hay un tema que no se nos puede olvidar. Es que querámoslo o no querámoslo, el virus no se ha ido. Definitivamente el virus sigue con nosotros. Hay circulación local en muchos municipios de Colombia y en el mundo, obviamente. Y adicionalmente todavía hay un número importante de personas que son susceptibles. Es decir, a veces nos pensamos en que ya mucha gente se infectó, se recuperó y ahora también con la esperanza de la vacuna que ya la gente empezó a vacunarse, pues es una realidad que es una luz al final del túnel, pero no estamos al final del túnel todavía. Y mientras eso no ocurra, pues definitivamente tenemos riesgo de contagiarnos y obviamente cuando todo lo hacemos al tiempo, pues lo vemos magnificado en una curva que es lo que llamamos el pico. Y el pico, pues no es otra cosa que el número de gente que termina hospitalizada y algún porcentaje en cuidado intensivo, que como lo digo siempre, el problema no es terminar en cuidado intensivo, porque a veces nos estresamos con las camas de cuidado intensivo. El problema es que un porcentaje de personas que llegan a cuidado intensivo, a pesar de tener la cama, tener el intensivista, la enfermera, desafortunadamente fallece. Más de 120 por día. Es decir, se nos cae un avión como el de Avianca que partía hacia Cali y encima de Soacha explotó. Eso nos pasa todos los días con el coronavirus, pero no importa, ¿no? Y nos estamos preparando para la Semana Santa, donde todo el mundo quiere viajar y visitar a sus amigos y olvidarse de esta pesadilla. Uno se puede olvidar de semejante pesadilla simplemente diciendo no me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Y resulta que estoy a las puertas de una tercera ola de contagios. Doctor Álvarez, ¿cómo se le puede dar la espalda a semejante hecho? Sí, no. No podemos definitivamente dar esa espalda y tampoco esperar que llegue, ¿no? Quedar con los brazos cruzados a esperar a ver que llega y empezar a mirar que, como usted comenta, se mueran 120 personas diarias solo en Colombia. Yo creo que acá tenemos que tener que ser conscientes que un gran porcentaje del éxito o el fracaso del manejo de la pandemia depende de cada una de las actividades que hagamos. Y claro, hay personas que dicen no, pero yo trato de cumplir. Y a veces hay gente que claramente lo cumple y es más la gente que cumple que no. Pero definitivamente lo que se está consciente es que en esta embarazada puede ser lo que podemos evitar que salgamos y que en un momento de aburrimiento y también por lo que hemos pasado, en una semana perdamos todo lo que estamos haciendo. Y creo que si queremos perder de diciembre, pues aquí podríamos ver 8 o 15 días después de Semana Santa otra vez un incremento importante, que el problema es que se lleva vidas, se lleva vidas y hay personas que definitivamente vamos a perder en las familias colombianas seres queridos que es lo que no queremos que pase. Claro, desde luego que no quisiéramos que pase semejante atrocidad. Y doctor Álvarez, vienen vacunas de AstraZeneca y sigue la discusión sobre las vacunas de AstraZeneca. Las últimas noticias siguen siendo confusas, siguen siendo conflictivas. Hay que estar perfectamente tranquilo con estas vacunas si es que se llega el momento de aplicación, porque vamos a un ritmo, el ritmo de la tortuga. No hay que olvidar que la tortuga le ganó la carrera al gran héroe griego. No la pudo alcanzar nunca y eso se probó matemáticamente. La tortuga avanza y el héroe griego corre detrás, pero nunca la podrá alcanzar. ¿Con AstraZeneca qué ocurre? Uno se puede poner esa vacuna con toda tranquilidad, pues la tranquilidad que tiene cualquier acto médico. ¿Pero está dentro de esos márgenes? Sí, definitivamente. Yo creo que en este momento claramente hay algunas, digamos, discusiones o controlesas que se han generado con esta vacuna. Pero también tenemos mucha información, pues que la vacuna es una vacuna segura y es una vacuna eficaz. Es una vacuna que ha sido ya aplicada a billones de personas alrededor del mundo, especialmente en Inglaterra, pero también en muchos otros países que ya han utilizado esta vacuna. Y sí, se ha encontrado una asociación posible con algunos trastornos de alteración de la sangre que pueden producir algunos problemas de coagulación, que también es parte de lo que la semana pasada generó alerta y se suspendió temporalmente. Y que creo que cuando aparecen las alertas hay que hacerlas, hay que advertir, hay que revisarlas. Y una vez se revisa esa alerta, como se hizo la semana pasada, y no se encuentra algo que realmente soporte esa posible asociación, pues definitivamente hay que hacer dos cosas. Seguir analizando, hay que no mantener la mente abierta, pero seguir el programa de vacunación, como ya lo hizo varios de los países de Europa que han suspendido temporalmente. Y creo que con esto también se da un voto de confianza en lo que pasó en la Comunidad Europea y lo que está pasando con esta vacuna alrededor del mundo. Yo creo que en este momento especialmente, en el que puede haber, incluso supongamos que el riesgo sea cierto, que sí efectivamente hay un problema de coagulación entre algunas personas que puede ocurrir, sino que hasta el momento, aclaro, no se ha confirmado esto. En el momento que estamos de pandemia, que estamos tratando de evitar un virus que produce una enfermedad que en un porcentaje es mortal. Entonces me parece que aquí también el beneficio de lejos supera cualquier riesgo cuando estamos hablando de una prevención de una enfermedad que produce la muerte. Riesgo por demás remoto, según usted nos dice, doctor Álvarez, ¿no? Sí, es un riesgo. Es que en este momento no se ha encontrado la asociación. Justamente lo único es, al parecer, con algunas personas que tienen las plaquetas bajas puede haber algún hallazgo en algunas personas. Creo que eso hace que, como usted me lo manifiesta y yo también lo manifiesto, pues hay que tener tranquilidad. Y si me toca vacunarme con AstraZeneca, claramente me vacuno con AstraZeneca. No, sin vacilar un segundo, sin vacilar un segundo. Hay que vacunarse con el riesgo que ellos supongan porque todo acto médico tiene un riesgo. Así pues, hay algunos que se empeñen en decir que hay algo que no tiene riesgo. Todo tiene su riesgo. Y el riesgo es remotísimo, remotísimo. Y hay que asumirlo. Es decir, se estaría ganando una lotería como por muchas veces, por muchos centenares de miles o por muchos millones de posibilidades. Doctor Carlos Álvarez Moreno, ¿por qué vamos tan lentos en la vacunación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está fallando? Hay muchos municipios donde la vacunación no se ha iniciado. Y el ritmo final es de 20 o 30 mil por día a 40 o 50 veces lo que se necesita para tener una vacunación eficaz. ¿Qué pasa, doctor Álvarez? Ministro, yo planteaba que en un Twitter hace una semana que se hacía un pequeño análisis sencillo y es que el éxito del plan de vacunación depende de tres pilares. Uno depende del gobierno nacional, de la compra y la distribución de las vacunas. Que ahí depende en parte del gobierno, pero también depende de las mismas empresas productoras de las vacunas que a su vez tienen en este momento mayor demanda de la oferta que pueden hacer. Y es una de las limitaciones que hemos visto en todo el mundo. El segundo pilar importante depende de los entes territoriales, ya no es de los departamentos o municipios, que a su vez tienen que articularse con las EPS e IPS para hacer ese proceso de distribución y logística y agendamiento de las personas. Pero el tercero también depende de la misma población, de cada ciudadano. Cuando nos toca el turno, pues hay que vacunarnos. Hay municipios que han tenido muchas dificultades en encontrar a las personas que son las candidatas a vacunarse. Tal vez algunas cosas por razones geográficas, en las cuales es difícil llegar a una vereda para encontrar a la persona justamente que hay que vacunar. En otros municipios definitivamente los poderes de logística pueden no estar haciéndose a la velocidad que se requiere. Yo creo que ese proceso de articulación es clave para el éxito del programa entre esos tres planes que acabo de decir y especialmente el segundo de la logística, que creo claramente para algunos municipios es más fácil que otros dadas sus condiciones geográficas y topográficas. Claro que nos habían dicho que la logística que teníamos preparado era casi perfecta y que estábamos listos para una vacunación masiva y que no era sino cosa de empezar y rápidamente estaríamos superando los 100.000 actos de esa naturaleza por día y estamos en 20 o 30.000 y todavía existen vacunas, aunque parece que el panorama no es bueno, según hemos recibido noticias desde Europa, que quiere interferir definitivamente en la posibilidad que laboratorios europeos le vendan vacunas a otras regiones del mundo distintas de Europa misma. Pero por ahora eso no pasa, las vacunas existen, se pueden imponer y uno se pregunta ¿y por qué no? Explíquenos, ¿qué es lo que pasa para que vayamos tan lentos, tan quedos, en un proceso del que depende la vida de todos? Doctor Álvarez, es que aquí no estamos jugando, esto no es juego de parqués, nos estamos literalmente jugando la vida. ¿Usted cree que ese mensaje ha llegado realmente, aunque ya tenemos un 70% de colombianos que se muestran dispuestos a dejarse vacunar, pero hay un 30% que es un número altísimo, que no contesta, que no sabe qué decir, pero que tiene miedo, habremos sido eficaces con el mensaje obvio de que esa es una vacuna como cualquier otra, pero que esta salva inmediatamente la vida de la persona que se la pone? Yo creo que nos toca seguir trabajando fuertemente, porque solo complementar algo muy pequeño a lo que usted claramente dice, y es la importancia de que la vacuna no solo me salva la vida a mí, sino a los que están alrededor mío, porque la vacuna ya ha demostrado que claramente disminuye el riesgo de morirse, el riesgo de tener que tener una vacunidad acuada intensiva, pero también que disminuye el riesgo de transmisión del virus a otras personas. Es decir, que si en un caso me llego a contagiar después de haberme vacunado, la posibilidad de que yo lo transmita a otras personas se deduce en un porcentaje extremadamente alto. Entonces aquí no solamente estamos vacunando para protegerme individualmente, sino para proteger a mis seres queridos, a los con los que trabajo y a mi comunidad. Creo que ese es un mensaje no solamente de protección individual, sino protección de forma solidaria. Si uno preguntara, ¿usted estaría dispuesto a matar a otro ser humano? ¿Qué contestarían los colombianos? ¿Pero cómo se le ocurre que voy a poner en peligro otra vida? ¿No pongo en peligro la vida de un pajarito, de un animalito que anda por ahí? ¿Cómo voy a poner en peligro la vida de un ser humano? La gente ha entendido que no vacunando se está poniendo en peligro la vida de otros. Ese es el mensaje que a mí me sorprende. ¿A qué título puede uno poner otras vidas en peligro, doctor Álvarez? Sí, definitivamente creo que acá tenemos que ser conscientes en lo que está pasando. Como usted lo refería gráficamente, lo que está pasando cada día, no podemos acostumbrarnos a ver 100 o 100 personas que fallecen. Ya bajamos, estamos en 400, ahora estamos en 100. Pero 100 personas son 100 personas, son 100 familias que quedan sin un ser querido que probablemente pudiera llevar mucho más tiempo con ellos. Entonces me parece que acá ese mensaje, pues tenemos que seguir siendo enfáticos y no solo con la vacuna, sino con las medidas de autocuidado. Cuando salimos y a veces somos muy dados a criticar a los demás, mire que no se pone el tapabocas, pero a veces no se mira que puede que yo me ponga el tapabocas en la calle, pero llego a armar una fiesta o armar una reunión en un espacio cerrado en el cual todavía tenemos riesgo. Y desafortunadamente tenemos que ser conscientes que este no es el año de las celebraciones como no fue el año pasado. Habrá muchas celebraciones que pueden venir, pero hemos tenido casas en que incluso el ministro de la gente se vacuna y el mismo día se va a celebrar. Y desafortunadamente la vacuna no es un antídoto, la vacuna hay que esperar unos días para que empiece a hacer efecto. Y puede que, como decían las señoras, en la puerta del horno se quema el pan. En la puerta del horno se quema el pan. Por Dios, no ponga en peligro a los demás. Si no le importa la vida suya, usted no puede poner en peligro la vida de otro. Y ni hablar si ese otro es una persona tan cercana a usted como puede ser su padre o su hermano o su hijo. ¿A quién se le ocurre que uno ponga en peligro la vida de un hermano, de un padre o de un hijo? A nadie. Pues lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con estas conductas absolutamente improvidentes, con estas conductas abusivas, ponemos en peligro la vida de los demás. Doctor Carlos Álvarez Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos en la batalla. Decía alguien muy importante que cuando uno parece cansado de explicar, la gente empieza a entender. Que no se nos olvide ese detalle. Claro que sí. Buenos días. Buen día. Buen día.